bienvenidos todos y todas a este vídeo vamos a hablar acerca de la realidad que nos sigue cada día sucediendo en un país como lo es república dominicana donde diariamente viven ocurriendo cosas increíbles miren vamos a hablar de diferentes temas pero miren aquí hay algo rápido pero yo hablar miren esto desde amelia alcántara media alcántara es una comunicadora así comunicadora mucha gente no le gusta que uno diga que yo una comunicadora si es una comunicadora porque usted no lo quiere saber porque ella comunica ya no hace otra vaina que no sea eso aunque la comunicación de que ella da que ella presenta no es la mejor pero bueno es comunicadora verdad entonces ella llegó creo que eso fue en santiago ella llegó a un trabajo que le le suministrar le le requirieron allí en santiago y llegó con una escolta policial normal sea sale la escolta policial y eso es un problema en república dominicana mire eso fue el ayuntamiento de santiago esa muchacha había llegado al carnaval si no me equivoco eso fue el domingo que ella presentó el carnaval entonces con yo le cuando tú de santiago pide talento de la capital yo creo que lo menos que tú debería darle seguridad al talento que va de la capital para santiago porque dicen que santiago es rabia entonces quieren hacer un show con amelia por eso dije que un policía además es un policía que le abre la puerta un oficial como un caballero está haciendo eso si ya dije que amelia tiene seguridad pero y por qué amelia tendría seguridad y cuál el enemigo de amelia porque en amelia miren que ahí está a brey vargas tú sabes que brey vargas que político también hay en santiago y es de la gente de abel verdad entonces esa mujer no necesita tanto que ni el vehículo de ella es el que el que va ahí ese vehículo parece como que fue prestado gente pero vean que hay quien no es de santiago me han venido a buscar de santiago yo me he ido cortado con acá cuál es el problema usted quiere que yo esté hallado y a santiago dos horas y media de la capital siguen siendo dos horas y media bueno no sé porque el presidente hizo una cosa bien bonita en santiago y dios mío bonito que bonito que ahora santiago puede visitar con gusto siempre se ha visitado con gusto pero ahora visita lo que me gustó mire vamos a hablar así del caso del hijo de esta señora que hay un caso aquí que nunca se ha aclarado y yo quisiera que se aclare pero veamos de muchacho aquí en esto envíe en alma rosa esto una tienda de celulares él llegó le abrieron verdad abre abre ese sésamo verdad entonces le entra yo dejé de sorprender hacia amelia él entra y fíjense ahí como él está abre abre la política que está ahí se la asumir en la cara bien vela él sigue hablando bueno yo debería poner lo mejor para que nosotros podamos escuchar el diálogo pero claro que sí oh dios mío así lo de bullying 47 también ya no ya no alguien dice están volando debió y falta de respeto Juntos... Ya me voy a poner la mano ¡Un gran aburro! ¡Un gran aburro! ¡Un gran aburro! ¡Un gran aburro! ¡Saca cuarto, saca cuarto! ¡Yahí! ¡Saca cuarto, Erín! ¡El otro es crúbico! ¡Vamos! ¡Esta a sacado! ¡Vamos a ser tu tipo peritiano! Pero verán ese ¿Uno que dice Ven igual Para que crezcas tu y cada día más ser como tú y a su nombre vamos a ver, vamos a ver yo creo que ustedes en la caja de comentarios me vayan escribiendo si ustedes ven bien esto, por favor quiero saber, está bien que esa señora cristiana ya subió a una fiesta de gente que está en pía y que se le dé 15 mil pesos 10, 4 5, 6, 7 7, 7, 8 9, 10 12 12 13, 14 15, 15 15, 15, 15 20, 15 15 16 el que no quiso mandar el que no quiso hacer nada, por Dios fue este muchacho que le estaba mostrando se robó un celular miren aquí miren lo que lo voy a enseñar vamos a terminar de mostrárselo miren miren cómo va a meter la mano miren cómo va a meter la mano él espera un descuido wepa yo como que había visto a ese sujeto haciendo algo así en un ole yo vi un video ya lo tengo aquí y él como que la cámara lo graba y como que no pasa nada se lo introduce en el bolsillo en el pantalón y que lo hace ahora que se va ahí ay hombre por lo menos simula algo bueno citan los robos miren vamos a algo bien serio hace como dos años casi un reconocido luchador dominicano su nombre su nombre en el mundo del deporte era el bronco el bronco luchador dominicano su mamá quiere saber qué fue lo que pasó con su hijo que todavía no le dan información han pasado ya dos años casi de eso vamos que se dijo a más de un año bueno este te digo algo ya yo estoy cansada eso fue eso fue él fue un luchador famoso en los años 80 y siempre me dicen lo mismo lo mismo lo mismo nunca me dicen a mí lo que pasa lo que está pasando ya yo estoy ya yo estoy hasta sospechosa porque esa muerte de mi hijo que ha quedado se ha quedado así como como con un misterio con un misterio porque ellos hay casos que son más difícil exacto porque ellos dan con ellos entonces porque lo del hijo mío todavía todavía un año y pico y todavía no han dado con el culpable que ha hecho lo que ha hecho con tantas cámaras y tantas cosas y tanta investigación y tantas cosas que yo traigo aquí que yo traigo este le traigo a ellos información y cosas y ellos no hacen nada pruebas según usted ¿eh? le ha traído pruebas yo he traído que yo he oído decir y yo le se lo he dicho a ellos pero ellos no actúan yo no sé si es que no actúan o no sé qué es lo que está pasando es un misterio que hay y el ministerio público ¿qué le ha dicho? ¿cuál es? ¿la fiscal, la fiscalía qué le ha dicho sobre el caso? no es lo que me dice a mí que no que están trabajando y que están trabajando bueno pero ¿y cómo es que están trabajando? porque yo no veo nada durante este tiempo eso fue en noviembre del año 2022 nadie ha sido apresado para nada en San Francisco nadie ni por sospecha nadie entonces ¿qué es lo que está pasando? con este fucking país coño que todo el mundo perdónenme la palabra pero es cansada que ya yo estoy es cansada me siento muerte en vida hay perdido yo a mi hijo que no es fácil no es fácil no perdéis un hijo coño después de que uno pasa tanto trabajo con ellos en la barriga coño para que un hijo es la gran que aquí a coño venga a quitarmele la vida a mi hijo y que todavía no aparezca un culpable Dios mío es verdad no aparezca un culpable ¿por qué lo mataron? según usted bueno dicen que fue por el problema pero ¿cuál problema? el problema de viaje pero y entonces ¿qué pasa? se le dijo que era de Santiago que era que ellos dicen que son de 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 Cienfuegos ¿quién le lo mataron? sí entonces ¿qué es lo que está pasando? que no investigan bueno ¿cómo se llamaba su hijo? eh Basilio Stalin Hakes alias el bronco de Cibao ¿y el nombre suyo es? Severiana Hakes ya yo vengo hoy otra vez a ver si me dicen el mismo cuento ya estoy cansada es cansada que estoy de tanto embuste y tantas cosas que le hacen a uno miren según y según algunas cosas que hipótesis ¿verdad? aparentemente aparentemente había una situación con con el bronco y y lo viaje y la vuelta por México si no me equivoco ¿verdad? para no equivocarme eh en el bronco tú sabes había armado un viaje como que se había caído un viaje no sé no no vamos a decir que fue así porque personalmente yo creo que sería una irresponsabilidad bien grande uno decir si fue por eso cuando uno sabe muy bien que estas son teorías que no son teorías exactas ni definitivas pero es una pena que independientemente de todo lo que haya de lo que haya ocurrido es una señora ya es una señora anciana ya es una anciana detrás de de saber la verdad ¿verdad? entonces el problema es que supuestamente fueron unas personas que no habían quedado conformes por algún negocio que ellos tenían algún negocio que aparentemente no era un negocio bien claro entonces ¿verdad? entonces una gente ahí de Santiago como que no estaban convencidos de él y aparentemente y aparentemente le dieron de baja ¿verdad? ¿verdad? hay muchos casos así que pasa el tiempo y nadie sabe nada entonces esa señora tiene ya varios ya tiene más de un año detrás de eso y no aparece nada no aparece nada y lógicamente si hubiera tenido dinero si hubiera tenido relaciones dentro del sistema fácilmente eso ya se hubiera resuelto es una realidad que ocurre en República Dominicana es una realidad que ocurre en República Dominicana así que tenemos que tratar de de conseguir a ver qué va a pasar qué va a pasar con esa señora que quiere saber por lo menos qué pasó que quién quién fue el que le hizo lo que le hizo a su hijo eso fue en noviembre del año 2022 y ya estamos en el 23 24 Dios mío miren esto yo creo que no miren por qué pasa la cosa mire ese individuo ese individuo está llenando una goma de un carro que se le pichó o se le vació con el tanque del gas él le está echando gas propano a la goma de ese di imagínese usted si él decide ir a tapar esa goma a un gomero qué puede pasar cuando él decida tapar esa goma se debe explotar con todo ahí miren miren él echó gas propano a la goma ahora él puede ir decir miren tapar esa goma y el gomero está fumando o pasa por un sitio o cuando se caliente esa goma yo no sabía de eso ay santo Dios pero yo no sabía de esa invención pero presidente pero y esa invención o sea tú toma gas GLP que eso es un combustible para tú llena la goma ay Dios mío no hagan eso en su casa no hagan eso en su casa ni se atrevan a hacerlo bueno en su casa no en su carro miren el dominicano es demasiado creativo y ese tipo de inventos son unos inventos realmente peligrosos entonces volviendo el caso de esta muchacha de Amelia Alcántara miren el repúblico dominicano un país que le encanta a nosotros nos encanta hacer mucho show por nada o probar acá pero si ahí me contratan para santiago que no es mi zona y yo vengo y y le pido a que me contraten que el ayuntamiento de santiago que traten de buscar una escolta porque sabe cómo está la delincuencia verdad un chole y ustedes no saben quién le quiere hacer daño a Amelia Alcántara tampoco yo veo como que en República Dominicana nos encanta hacer show por cualquier disparate mío dejemos el show que eso no hay nada pero que eso no es nada además si un ciudadano quiere que si un ciudadano quiere protección por parte de la autoridad cuál el problema no hay que le vamos a poner un policía a todo el mundo pero tampoco es que vamos a venir nosotros y que como que se va a acabar el mundo pero Dios mío es el ayuntamiento el ayuntamiento tiene su policía es una institución de del estado entonces por Dios cuál es el problema cuál es el problema que en estos días casi no o sea no no es que todo el mundo que haya criticado eso realmente lo haga por eso verdad pero recuerden que estamos en política y no es que todo el mundo critique eso porque estamos en política tampoco porque hay gente que cree que eso no está bien pero para eso estamos para decirle a la gente de que eso no es nada de que eso no es nada verdad suscríbanse un abrazo nos vemos ahorita bye bye